Karen, así es, la misión de observación electoral ha hecho una alerta de naranja a roja en Norte de Santander, específicamente municipios metropolitanos como Villa del Rosario, Patios, Zulia, San Cayetano y por supuesto la capital del Norte de Santander, con la alerta del trasteo de votantes por parte de algunos grupos políticos para beneficio de los candidatos a gobernación, alcaldías, consejos y asambleas departamentales. Hay un caso extremo que se ha registrado en Ocaña en donde hay una alerta máxima por parte de la MOE allí, en donde no solamente se está registrando el trasteo de votos, sino que hay una relación con el vecino municipio del departamento del Cesar Río de Oro, en donde se estaría trasladando la inscripción de cédulas de departamento a otro para beneficiar a los candidatos en esta contienda electoral que se va a realizar el próximo 27 de octubre. Pero Norte de Santander, ¿por qué la alerta es mayor a comparación de otros departamentos en donde hay alerta como Chocó y Antioquia? Norte de Santander, por supuesto, la frontera ha sido injerente en este tema con la llegada súbita de migrantes venezolanos. Según el DANE, hemos pasado de más de un millón y medio de habitantes en Norte de Santander, en donde los migrantes han hecho este registro, hijos de colombianos retornados, que han hecho la solicitud de nacionalidad y que podrían ser posibles electorales este próximo 27 de octubre. Entonces, es la alerta que hay de la MOE en Norte de Santander con este tema de la transhumancia, que recordemos, tiene un delito punible entre cuatro a nueve años de prisión para quienes son sorprendidos realizando este delito electoral. ¡Suscríbete al canal!